¡Ey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estoy aquí para avisaros de un directo que vamos a hacer. No lo voy a hacer yo, porque ya sabéis que no tengo buena conexión y nunca he podido hacer streamings. Pero lo va a hacer mi amigo Exo y yo voy a estar con él en su directo. Va a ser este fin de semana y va a ser de Plantas vs Zombies Garden Warfare. ¿Y qué vamos a hacer en ese directo? Bueno, vamos a jugar partidas variadas de todos los modos de juego prácticamente. Y como es muy difícil que los suscriptores puedan jugar porque no hay un matchmaking preparado para... No tiene lobby ni nada y no podemos invitar a la gente así de forma fácil, por así decirlo. Pues cuando juguemos, por ejemplo, a lo mejor jugamos Operaciones de Jardín. Ahí sabéis que caben dos personas más. Avisaremos antes por el stream y el que quiera que nos mande un mensaje para poder invitarles y jugar alguna partida de Operaciones de Jardín. Y seguramente también de Bomba Nomo porque parece ser que es un modo que no se juega demasiado. Y bueno, a lo mejor entramos a alguna partida que está medio vacía y podemos invitar a gente. Nosotros os avisaremos para que nos mandéis vuestros mensajes a nuestros Gamertag o al de Exo o mismamente que es el que hace el stream. Y así pues os iremos invitando siempre que podamos pues os invitaremos y jugaremos unas partiditas. Bien, ahora vamos con los horarios. Será el próximo domingo, día 20 de abril. Y los horarios serán para España las 7 de la tarde. Para México las 12 del mediodía, ¿vale? Del mediodía chicos, no de la noche, del mediodía. Para Colombia sería lo mismo. Y para Chile serían las 2 de la tarde. Para todos los demás países, pues bueno, os hacéis la conversión. Es sencillo. Ya sabéis que en España sería las 7 de la tarde. Y bueno, también comentaros que vamos a hacer, pues, vamos a hacer un par de sorteillos. Bueno, van a ser en plan poner un par de códigos, ¿no? Para el más rápido. Y entre ellos habrá uno de Xbox Live Gold. De algunos días de Xbox Live Gold. Así que, bueno, si a alguno de vosotros le falta Xbox Live Gold, pues ya sabéis que si está en ese directo va a poder tener la posibilidad de hacerse con un código de estos. Y nada chicos, espero veros por allí. Porque además vamos a estar también respondiendo comentarios, saludando a la gente y demás. Y bueno, ya sabéis, invitando a todo el que podamos. Ya sabéis cómo es Garden Warfare. Tienes que estar dentro de la partida para poder invitar a la gente. No hay un lobby. Es un poco extraño, la verdad. Yo espero que esto alguna vez lo cambie, porque si no es un coñazo. Pero bueno, que seguro que lo pasamos muy bien. De todas formas, os voy a dejar toda la información en la descripción y el canal de EXO. Evidentemente, yo intentaré compartirlo por las redes sociales cuando empecemos el stream. Y nada, yo os dejo el canal de EXO para que no os lo perdáis y demás. Y todo en la descripción, chicos. Acordaros, toda la información, horarios y demás en la descripción. Y nada más, nos vemos pronto. Un saludo.